El día de junio del Día del Ingeniero, queremos rendir este merecido homenaje a nuestro compañero y claustro, el ingeniero Osvaldo Esteves. O simplemente Osvaldo, quien partió a su morada eterna hace ya poco más de un mes. Son estas aulas y oficinas las que han visto Osvaldo gran parte de su vida y hoy se siente la falta de su presencia, como docente, como jefe de departamento, como amigo, como acompañante de alumnos. Hoy te recordamos, porque Osvaldo siempre estaba presente, dando batalla por sus ideales, comprometido con la vida universitaria. Osvaldo siempre entendió que el alumno era la base del proceso pedagógico y que por lo tanto había que acompañarlo tanto dentro como fuera del aula. Ingeniero Agrimensor, especialista en evaluaciones inmobiliarias, en marzo de este año rindió su tesis de maestría en Catastro Territorial. En el año 1985 se organiza el primer Encuentro Nacional de Estudiantes de Agrimensura en la ciudad de Tucumán. En el mismo queda conformada CONAPEA, Consejo Nacional Permanente de Estudiantes de Agrimensura, siendo Osvaldo en esa época elegido como presidente. Ya como profesional y en mérito a su destacada labor en la defensa y promoción de la agrimensura, las autoridades de CONAPEA deciden que el Encuentro Nacional de Estudiantes, realizado en Corrientes 2014, llevará su nombre. Docente a nivel secundario en la Escuela de Comercio Libertador San Martín, docente en el Departamento de Agrimensura, integrante de comisiones del Consejo Directivo de la Facultad de Ingeniería, consejero superior en la universidad desde 2016 hasta 2021. En el año 2012 fue electo jefe de departamento, labor que cumplió durante nueve años. Continuó el proceso de fortalecimiento del Consejo Nacional de Escuelas de Agrimensura, iniciado en su oportunidad por anteriores jefes departamentales. También fue propulsor de la carrera de Ingeniería Agrimensura en otros puntos del país. Gran defensor de las asociaciones estudiantiles de la agrimensura. Tanto que para este próximo Encuentro Nacional que se va a realizar en la provincia, él fue un gran promotor y facilitador. Esto es la reseña de un profesional de la agrimensura. Pero nos faltan palabras para describir el entusiasmo con que quería él, en persona, estar presente para acompañar desde un primer momento a estos alumnos, que llenos de esperanza, expectativas y muchas veces algo de incertidumbre, confiaban en esta querida Universidad Nacional, en su proceso de formación como ingenieros. Su predisposición a colaborar permanentemente, atento, humilde, lo llevó a convertirse en un referente de alumnos, docentes y personal de apoyo, que recurrían a él con diferentes inquietudes y problemas, estando siempre atento a colaborar. Son muchos años, Osvaldo, por estos patios, por esta aula abierta, por estos pasillos, cruzando la avenida Libertador para gestionar, acordar, resolver, colaborar con alguna necesidad del Departamento de Ingeniería en Agrimensura. Su cariñoso saludo diario, con un beso, tanto a hombres como a mujeres, la simpleza del trato con todos, sin importar quién fuera. Fiel compañero de su querida Alicia, defensor, consejero y acompañante de sus tres hijos, Florencia, Facundo, que como no podía ser menos, es alumno de nuestra carrera, y de Paulita. Amigueros de todos, y fiel a su estilo, no había oportunidades juntadas de amigos que no estuviera para reírse fuerte y compartir asados. Pucha, te fuiste, Osvaldo, pero todavía seguís nuestras aulas y oficinas, con la sensación que estarás caminando por ahí, tratando de ver si hay alguna necesidad. Como siempre digo, agradezco a Dios la oportunidad de haber conocido a personas como Osvaldo, con la cual, más allá de las diferencias, fue posible construir. Un abrazo al cielo. Gracias. Gracias. Gracias.